Salen todas las noches, señor. ¿Acaso trabaja? Sí, señor. Todo el día. Jamás sale de casa hasta la noche. Se sienta y escribe y escribe. Ah, sí. ¿Y qué escribe? Entre adictos y fulanas. Demantes la banda. Dime si desvía más que Ra Filosofía. 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 Dime si desvía más que Ra Filosofía.